En los ámbitos culturales, desarrollo social y de las relaciones públicas, la Fundación Cultural Forjadores de México presentó la entrega número 23 de su galardón Forjadores de México 2022. La idea es visibilizar y reconocer la labor, el trabajo que muchos mexicanos hacen anónimamente para que esa gente se sienta motivada y continúe con esa labor. Este año, Nuevo León fue sede del galardón por segundo año consecutivo, donde se reconoció la trayectoria y aportación a la cultura de su comunidad a distinguidas figuras regiomontanas. Siento muy halagado, creo que no lo merezco, pero pues si me lo regalan, si me lo otorgan, quiero decir que esto se lo debo a mi público, gracias a mi público y a mi familia, pues estoy en el lugar que estoy. Dando de cosas que importan a la sociedad, como regiomontano que soy, también siento un compromiso para hacer otro tipo de trabajo en radio que pueda ayudar a la sociedad. Entonces es muy padre, te digo que después de 34 años de estar acá, haciendo este trabajo, recibir este tipo de recono. Entre los galardonados se contó con la presencia de figuras como Gina Pastor, Angie Garza, Lalo Mora, Roxy Arreguín, Oscar Conde, Ernesto Chavana, El Plan, entre muchos otros, así como la presencia de Gerardo Quirós, productor de la exitosa serie Papá Soltero. El galardón Forjadores de México es un reconocimiento instituido en 2010 por la Fundación Cultural Forjadores de México AC, el cual busca, año con año, el reconocer a los hombres y mujeres que aportan algo en beneficio de su comunidad. Decirles que la gente que trabaja y la gente buena, es más que las noticias malas que con cierta frecuencia nos saturan los medios de comunicación, que no por ocultarlas, dejan de existir esos hechos, pero que también hay que resaltar el otro lado positivo de la sociedad. Con imágenes de Santiago Aguirre, para Noticias 28, Francisco Garza.